¡Suscríbete al canal! Pero además, en 2018 tomó la deuda Macri, ¿no? Vamos por partes. Dice Macri, en 2018 toma la deuda porque los bancos necesitaban la ITA porque se querían ir del país por el temor a que vuelva el kirchnerismo. En 2018 había arrasado Cambiemos en el año 2017. En 2018 no fue electoral al que se le disparó el dólar. Fue a la gestión de Cambiemos. Primero asunto. Después Macri, que en estos últimos años ha dado varias entrevistas y siempre consultado por este tema, dijo cosas distintas. Primero dijo que era para pagar deuda que había dejado el kirchnerismo. Ahora dice que iba a financiar la fuga, en definitiva. Pero es una vergüenza. ¿Saben cuántos dólares se fugaron a la gestión 2015-2019? ¡86.000 millones de dólares! ¡86! ¿Dónde está ese dinero? Entraron a la Argentina 86.000 millones de dólares y hoy tenemos escasez de divisas. Las reservas brutas no superan los 10.000 millones. Entraron 86 al país. Y no están. Y se fugaron. Y esta es una confesión que hasta podría cuadrar en un delito porque la propia carta orgánica del FMI no permite hacer, con el dinero que se otorga, cosas como la que Macri está confesando haber hecho. Esto es un tiro en el pie, hasta para juntos por el cambio. Muchachos, Larreta, Vidal, los que quieren ganar el domingo y que seguramente lo van a hacer, escóndanlo. Eso, escóndanlo, porque les está pateando en contra. Es un desastre propio de una persona que no tiene las capacidades para haber sido presidente de la nación y que quedó demostrado. Titubea cuando se lo consulta por los temas picantes. Hace unos días dijo, nosotros la deuda la hubiésemos arreglado en cinco minutos. ¿Cómo, Mauricio? ¿Cómo? ¿Cómo lo hubiesen arreglado? ¿Pidiendo más deuda? Y después que la pague, magoya. Es una vergüenza lo de Mauricio Macri. Con todo el respeto que tengo por la gente de Juntos por el Cambio, donde hay mucha gente capaz, mucha gente con buenas intenciones. Acordemos o no, ideológicamente, en varios aspectos centrales, que yo en la mayoría no. Pero personas inteligentes. Muchachos, sáquense este lastre. Una recomendación, simplemente. Sáquense este lastre porque de los cuadros de Juntos por el Cambio, el peor, sin dudas, es el único que fue presidente de la nación. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.